En el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente se atienden 3,112 pacientes con hemofilia en todo el país. Y el Instituto cuenta actualmente con los tratamientos más innovadores para atender a esta población, que se caracteriza por una tendencia al sangrado. Hemos dejado atrás el tratamiento basado en plasma, en derivados de la sangre, y lo hemos sustituido por medicamentos con tecnología innovadora. Tenemos básicamente dos tipos de tratamientos. El tratamiento sustitutivo, que es el que consiste en ponerle el factor 8 al paciente o factor noveno, dependiendo de cuál le haga falta. Y el tratamiento no sustitutivo. Del tratamiento sustitutivo tenemos el factor 8, que ya no depende del plasma. Depende de una producción industrial que se hace con tecnología recombinante. Una característica de estos productos es que son muy seguros y que se pueden producir en cantidades industriales, cosa que no podíamos decir de los derivados del plasma. En cuanto a la terapia de no reemplazo, es una revolución en el tratamiento de la hemofilia, porque nos reduce la tasa de sangrados a cero sangrados. Un paciente que se la pasa sangrando toda su vida, con estos tratamientos, sus sangrados se reducen a cero. Sangrados espontáneos, cero. De tal manera que nosotros podemos proveer en el instituto estos tratamientos de acuerdo a un protocolo. No es para todos. El tratamiento innovador está dirigido a los pacientes que tienen hemofilia, pero que además tienen una complicación que se llama inhibidores contra el tratamiento tradicional. Como a estos pacientes se les da el tratamiento tradicional y tienen un inhibidor, necesitamos otorgarles la terapia de no reemplazo para que dejen de sangrar. Dentro de todo esto que hemos dicho de la hemofilia, del tratamiento que ha mejorado muchísimo, cabe también hacer el comentario de que necesitamos que los pacientes sean atendidos, desde luego, pero necesitamos que los pacientes sean conscientes de que su enfermedad es de muy alto costo y que ellos deben colaborar en cuanto a cuidarse, a comer sanamente, a no subir de peso. Tenemos una epidemia de obesidad en el mundo y en el país y esto nos complica el tratamiento de los pacientes. Un llamado para los pacientes que colaboren en mantenerse saludables,